Sergio, ¿sabes lo que es esto? Sí, señor, el camión del jabalí. Sí, señor, el camión del jabalí, mira. Y si te fijas, por aquí todavía se ven las huellas del jabalí, ¿ves? Sí. ¿Eh? Fíjate. Por eso las fincas están cerradas, para que el jabalí no entre y estropee todo lo que siembra, ¿vale? Venga, probamos. Mira, podemos hacer una clase de botánica. ¿Qué es eso? Botánica, es la ciencia que estudia las plantas. Ah. A ver, ¿tú qué plantas que hay aquí, de cuántas plantas hay aquí, cuántas conoces? A ver, ¿qué es esto? No sé. Pues esto es un nogal. Ah, es un nogal. Es un nogal. ¿Qué da? Cerezas. Sí, el nogal da cerezos. ¿Qué da el nogal? A ver. No, la nogal da nogales. Da nueces. Eso lo da. Vale. ¿Y esto qué es? Un cerezo. Un cerezo. Y los cerezos dan... Cerezas. Cerezas, vale. Y esto que tienes aquí, ¿sabes lo que son esto? Que tienen esos troncos tan grandes. Elechos. Eh, son rebollos o robles. Elechos. Los elechos son plantas así pequeñitas, como esta. Pero fíjate, todavía aquí tenemos más, mucho más. Mira. ¿Sabe lo que son esto? Esto sí sabe lo que son, ¿no? Esto sabe lo que son, ¿no? Ah, sí. Los negrillos. Los negrillos. Muy bien. Y encima de los negrillos, ahora aquí los robles y ese árbol. Y este árbol. Ven aquí, Sergio. Y ese árbol que está aquí forrado de esta planta. ¿Cómo se llama esta planta? Hoja. Hiedra, la hiedra que se va enrebujando por el tronco de la encina. Eso es una encina. Y la encina, ¿sabes qué fruto da? Encina. Bellotas. ¿Sabes? Pues fíjate, esto aquí en un rinconín, fíjate qué clase de botánica acabamos de recibir. Espero que no se te olvide nunca ya lo que has aprendido aquí. No. Negrillo, nogal, que da, nueces, cerezo, que da, y rebollo, encina y roble. Vale, y esto ya son trébol y las demás plantas de la naturaleza. Eh, encontré un tronco de cuatro ojos. A ver si conoces esta. Ven a ver si conoces esta pequeñina. ¿Cuál es esta pequeñina que hay aquí? Nogal. Te voy a pegar un castañazo. ¿Con qué te voy a pegar un castañazo? Con el castaño. Con el castaño. Pues ¿dónde está el castaño? Eso es un castaño pequeñín. Ah. Ah. Y estos son los erizos. ¿Dónde salen las castañas? No marches, hombre, cógelos en la mano. No. Ay, qué rapaz, las tontos, mira. Mira, un erizo, ¿ves? Los erizos se cogen así en la mano, ¿ves, Elena? ¿Ves? Este es el erizo, aquí salen las castañas. No me pincha. No me pincha, cógelo. Pon la mano, hombre, pon la mano. No tengas miedo. No, no. ¿Pero qué te crees? Que tu tío te va a hacer daño. A ver, pon la mano, hombre. Antes te di a comer aquella hierba y la comiste. Cógela, pon así la mano. Pon así la manina. A ver. Aprieta fuerte, aprieta. Vale. ¿Ya estás cansado, Sergio? Un poco. Un poco. Ay, un chaval como tú no se va a cansar. ¿Nos queda mucho para llegar? No, mira, está curva y ya estamos a la vivencia. Ah, bueno, pues venga, está curva. Vale, pues hala, dame una curva. Uy, qué bonitos son los castaños, con la yedra. Sí. Anda, mira. Y los laureles. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia. Mira, qué chula, ¿eh? Qué bonita, ¿verdad? La torre ahí con el nogal, el cerezo y el laurel. Ya vas aprendiendo algo de botánica. Mira, me acuerdo yo cuando venía. Aquí está esta fuentecina. Venga. Y aquí está la fuente y el pozo. Aquí venimos a beber agua. Mira, soma, soma, verás. Esta es una fuente y es un pozo con agua de los de antes. Lo que pasa es que no tenemos mucha luz para que se vea el agua. Fíjate, ¿ves? El agua qué clara y qué cristalina. ¿La ves ahí el agua? Sí. Fíjate, ¿eh? Hay truchas. Hay truchas, no me digas, hombre. Tanto como truchas no habrá. No. Pero agua sí. ¿Ves el agua? Qué clara y qué cristalina está. Sí. ¿Eh, Sergio? Sí. ¿Eh? Bueno, ya espanté todas las truchas. ¡Hala! Vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia. ¡Hala! Qué bonita es esta torre. Sí. Qué recuerdos más bonitos me trae a mí. Sí. Fíjate, cuando yo era mucho más joven que ahora. Tenía cuarenta y tantos años. ¿Eh? Ya venía yo aquí a Osuela. ¿A la iglesia? A decir misa. ¿A subir? Ahora mismo. Pero mira. Mira qué bonita está la veleta, Sergio. Tira ahí un pajarín y todo. Sí. Sí, verdad. A ver, ¿te atreves a subir por ahí, Sergio? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Quieres un poco triste tú? Sí. Sí, despacito. Vale, venga, va. Con cuidadín, ¿eh, Sergio? Con cuidadín, que estas escaleras son peligrosas. Vale. Sigue. A ver. Con cuidadín, ¿eh, Sergio? Sergio. Pues muy bien. Te ha gustado, ¿eh? Sí. Me has enseñado allí todo urbanajo, ¿eh? Y hemos venido hasta Osuela. Sí. A la iglesia donde daba yo la misa. Mira, aquí yo subía, fíjate, Sergio. Mira, mira. ¿Ves? Y desde aquí, mira, ¿eh? Qué bonito. Yo tocaba las campanas. Yo tocaba las campanas. Mira, ahora está el tejado más arreglado que cuando yo vine. ¿Eh? Y mira qué vista más bonita por aquí. Sí que se ve toda ponferrada, ¿verdad? Sí. Ponferrada es todo aquello. Y aquel pueblo que hay por allí, ¿qué será? Y mira qué bonito. Vale, y aquí toda la montaña. Qué guapo. Bueno, pues aquí nos despedimos, chaval. ¿Qué te parece? ¿O quieres que bajemos hasta abajo? ¿Hasta dónde? Hasta abajo, hasta la iglesia. Y entramos ahí por la puerta. Aunque la iglesia está cerrada, ahí no podemos entrar por la puerta. ¿Eh? Bueno, pues venga, vamos con cuidadín, ¿vale? Así que despacín, despacín, poco a poco. Poco, poco a poco. Vamos bajando y, Ana, venga. Vamos bajando. Oh, qué bonitos estos negrillos tan verdes y tan bonitos. Ana. ¿Me sacaste una foto? Sí, cariño mío. Vale, mira, ya salimos por aquí del túnel. Muy bien. Ala, muy bien. Vamos a ver cómo está la iglesia por delante. Ay, Dios mío, qué agotado me vienes. ¿Eh? ¿Tienes sed? Sí. Pues yo sé dónde hay una fuente. ¿Dónde? Aquí, aquí, ven, ven, ven. Mira, mira. ¿Ves esa fuentina? Ah. Ahora, venga, ponte a beber ahí. Bueno, déjame una poca para mí, no me la bebas toda. Vale, gracias, hijo, gracias. Qué rica, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Que ya te veo. Que te veo tus malas intenciones. Ala, vale, venga, vamos aquí a la iglesia. Venga. Descaste. Ahora ya estás un poco más probado. Venga, abre la casilla. Ala. Vamos. Mira qué bonita, ¿eh? El olivo. Otra planta más, ¿eh? Para la botánica que te dije. El olivo. Mira, y esto que hay aquí, Sergio, es una morera, una moral. Esto da moras, ¿eh? Una morera. Una morera da moras. Morera da moras, claro. ¿Y el olivo qué da? Olivas. Aceitunas, claro. ¿Ves? Bueno, pues aquí venía yo a decirle eso, Sergio. Vale. Ahora está cerrada la iglesia. Sí, pero bueno, bueno. Mira qué puerta más bonita tiene. Y aquí está el cementerio. Vale. Vamos a terminar hoy nuestra plantita aquí en el cementerio. Vamos a terminar aquí en el cementerio. Mira, Maite, mira qué cruces viejas de las sepulturas antiguas que había aquí antes en el pueblo, ¿verdad? Sí, qué bonitas. Qué bonitas, ¿verdad? Todas aquí juntas de todos los seres queridos. Y aquí ya está el cementerio pequeñito. Pero mira qué bonito, Maite, con los lirios, ¿eh? En este tiempo de primavera. Sergio, pues sabes cómo empezamos. Empezamos bien, pero vamos a terminar mucho mejor. ¿Qué te parece? Vamos a rezar un Padre nuestro por todos los difuntos. Venga, pues ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues le pedimos a Dios que a todos los que se nos han muerto, a todos los que hemos conocido y que ya nos están con nosotros, que vivan para siempre felices con Dios, ¿verdad? Y le rezamos un Padre nuestro. Vale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libra no del mal. Amén. Pues mira qué, ¿estás contento? Sí. ¿Te ha gustado? Bueno, pues como estamos en Pascua, hay que decir ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!